Un equipo de investigadores judiciales de la policía, mediante actividades desplegadas para contrarrestar la delincuencia, capturaron a un sujeto que presenta anotaciones para el delito de homicidio en grado de tentativa, sindicado de atacar con un arma cortopunzante a un estudiante que por poco pierde la vida. La agresión sucedió el pasado 20 de diciembre. La víctima, un joven de 20 años, recibió graves heridas a pocos centímetros del corazón y durante varios días estuvo al borde de la muerte. Por esta acción mandálica, las autoridades emitieron una orden de captura contra Jair Yesid Rivas Marulanda, conocido como el Boti, de 25 años, quien fue aprendido mediante orden judicial en la carrera 4G con calle 21 Bis por la mencionada conducta punible. El Boti presenta además anotaciones judiciales por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Luego de ser presentado ante la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario.